Ok, excelente, muy bien. Ahora chicos, déjenme decirles que voy a notificar las personas que no me han subido tareas. En este caso, ayer nos tocaba representar el tema 7 y la evaluación diagnóstica. Hasta este momento, únicamente tengo a Diego, que no me presentó las dos tareas, ni Keini. Entonces, espero que se puedan poner al día. Henry, bueno, usted ya sabe por el proceso que pasó, así que cuando tenga tiempo, bueno, me subí las tareas. No está comprometido que me las suba hoy, pero sí que tal vez las pueda hacer para el fin de semana. Ok, gracias Henry. Bien, entonces chicos, para no aturdirlos demasiado, vamos a hacer la evaluación sumativa con respecto a la páginas 156 y 57. Terminamos de hacer la evaluación sumativa para empezar a ver un nuevo tema con respecto a la unidad 6 que corresponde a la meteorología. ¿O ya hicieron la evaluación sumativa? No. No la terminaron, ¿verdad? Entonces los quiero ver trabajando en la evaluación sumativa. Profe, dígame. Una pregunta. Dígame, dígame. ¿Cuándo vamos a hacer origami? No, Alex, no se ha portado bien octavo ahorita. Después, chicos, después, cuando ya tengamos un tiempito. Acuérdense que eso de las actividades lo dejo como para el final del parcial para que se desestresen. Suani David, la felicito porque ya logró, bueno, por lo menos en ciencias naturales ya vamos bien en el tercer parcial. Espero que continúe así, Suani David. Gracias. A la orden. Vamos a ver, Kami, no sé qué me le pasa a Kami. Diego, María Carranza. Chicos, todos ustedes son los chicos que se conectaron en las clases anteriores. No se conectó ni María Carranza, ni Diego. María estaba conectada. Ok. No entiendo por qué se desconectan de la clase. O sea que solo hicieron el examen de matemáticas y con la misma se retiraron. No, no ustedes nos lo que hicieron. No. 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 No, no. Gracias. 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 Salieron graves los hipótesis del examen. Gracias. 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 Alex tiene alguna pregunta, es que miro su manito levantada. ¿Qué pasa? Astrid solo se ríe, Astrid. ¿Por qué se ríe, Astrid? Cuéntenos el chiste, Astrid. Estamos aburridos, estamos estresados. Hoy es viernes. Fuélar risas, Alex. Para ese niño de kinder, ¿verdad? Es bien imperativo. Trabaje, Alex. Es falta de respeto. Lo siento, pero es que es cierto. Yo pareciera que cuando trato con usted, pareciera que estoy tratando con un niño todavía que está en la escuela. Gracias. 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 Camie, ¿será que me puede encender la cámara? Camie. Alex, trabajando. ¿En qué página están? Están haciendo la evaluación sumativa, páginas 156 y 157. No, 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 no Gracias. 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 María Carranza, estamos en la evaluación sumativa, María, de la página 156 y 57 del libro de texto. Listo. ¿Terminaron los demás jóvenes? Que ya miro a Josué durmiendo, o es que está muy agachado, no sé, pero solo me miro la cabeza. Sí, pero ya terminó. Alex ya terminó, muy bien. Ángel Osorio también. Astri. Yo solo me faltan tres. Muy bien. Cristian. Me falta a mí, profe. Ya me arrojó el tigre. Ni modo, Alex, pues aguante el tigre, aguante la solitaria. Pero todavía no nos vamos de clase. Alejandra. ¿Cómo vamos, Alejandra? Voy por la tigre. Bien. Suani y David, ¿cómo vamos? Voy a terminar. Muy bien. Ángel. Yair. Ya. Bien. Aletris. Ya casi. Sí. Henry, ¿cómo va, Henry? Yo dormí medio. Muy bien. Alex, estésse quieto, Alex. Alex, para la próxima vez dígale a su mamá que yo le sugerí que le comprara un rompecabezas de mil piezas. Y que en dos días me tiene que armar ese rompecabezas. Acepte el reto. Es que como es bien hiperactivo, entonces tiene que buscar algo en que concentrarse. Entonces que le compren un rompecabezas y en un día me lo tiene que construir. Espérame que ahorita le digo. Son bromas, Alex. Pero sí, debería de comprar juegos que los mantengan ocupados para quitar esa hiperactividad que tiene. Ya le dije. Ya terminé. Excelente. No, fíjense que aunque no lo crean, es bueno armar rompecabezas que tengan bastantes piezas. Miren que una prima, ella tenía un rompecabezas, se lo regalaron de cumpleaños. Tenía 1500 piezas. ¿Saben cuánto nos costó tres cabezas armar ese rompecabezas? Un mes. Y desde que armamos ese rompecabezas, lo mandamos a barnizar para no volverlo a desarmar. Y ahí está bien armadito y bien bonito. Pero un mes nos costó armar ese rompecabezas. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y éramos tres cabezas. Se pueden imaginar, ¿verdad? ¿Y a mí me lo quieren poner? Pues claro, porque como ustedes ven más hiperactivo, entonces podría ser que porque como es hiperactivo, tal vez lo termina en un día, dos días, tres días. Acuérdense que las agilidades de cada persona es diferente. Yo tengo la agilidad de dormir entonces. Ah, no, entonces se va a dormir en ese rompecabezas. Los que ya les hacía falta las últimas preguntas, ¿terminaron? María Carranza, estamos en la página 156. Y usted está en el texto. La estoy haciendo, por favor, lo que estoy buscando la respuesta. Ah, ok. 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 Ok, chicos. Como ya terminaron los demás, necesitamos empezar la sexta unidad. Y por ende también hay que hacer la prueba diagnóstica, ¿verdad? Pero antes vamos a discutir lo que es la evaluación somativa. Bien. Vamos a empezar con la número uno. ¿Cuál es el nombre del subsistema de la Tierra en que se encuentra toda el agua? La hidrósfera. La hidrósfera. Muy bien. ¿Qué tipo de agua representa una fracción muy pequeña del total de agua del planeta, que además participa en la conservación del calor de la Tierra? Continental. 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 ¿Alguien más? Yo puse la Tierra. Ajá. Astri, continental. ¿Alex puso continental, Alex? Subterráneas. Subterráneas. ¿Quién más? Yo puse atmosféricas. Zonas atmosféricas. Zonas atmosféricas. Muy bien. Son las atmosféricas. ¿Cuál es el porcentaje del volumen del agua dulce que existe en el planeta? Tres por ciento. Tres por ciento. Tres por ciento. Tres por ciento. Muy bien. El agua es un componente inorgánico con moléculas formadas por? Un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien. Propiedad física del agua que se observa cuando un sacudo se pose en la superficie del agua. Ah, sí, la cinco. Lo siento. ¿Cuál es el enunciado? Es falso. A, B, C o D. La B, pues, señor. B. La B. Muy bien. Excelente. El agua representa el uno por ciento en el ser humano. Esa es falsa. Muy bien. Propiedad física del agua que se observa cuando un zancudo se posa en la superficie del agua sin hundirse. Tensión superficial. Tensión superficial. Muy bien. Siete. ¿Cómo se llama el proceso en que el agua funciona con el dióxido de carbono para formar carbohidratos que son el alimento de las plantas? Fotosíntesis. 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 Muy bien. Número ocho. La número ocho, chicos. ¿Cuál enunciado es falso? A, B, C o D. La C. La C. La C. Muy bien. Ok. Déjenme terminar ustedes. Yo sé que las tienen, pero déjenme terminar. Bien. La. Hay un espacio. Es el proceso por el agua pasa de la superficie de la tierra a la atmósfera por influencia de calor. Este es. Evaporación. 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 Muy bien. Número diez. ¿Es la institución gubernamental encargada del manejo o distribución de agua en Honduras? Sana A. Sana A. Sana A. Sana A. No es sana, es sana A. Tiene dos consonantes, dos A. Dos A. ¿De qué se ríe Astria? O ya se ríe un sonriente. Yo no sé qué le pasa. Es por Alex, profesor, quien hace una cosa. Déjenlo, que ya la vamos a poner quieto. Alex, agotones esa camisa que se le mira todo el pecho. Por favor. Pregunta. 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 Bien. Continuemos. Honduras posee 21.000 cuencas hidrográficas, divididas en dos vertientes. Estas vertientes son. Vertiente del Atlántico y vertiente del Pacífico. Muy bien. ¿Cómo se llama la etapa del abastecimiento de agua en la cual se potabiliza? Yo puse tratamiento. Capacitación. Red de distribución. Red de distribución. Tratamiento. Siguiente, chicos. ¿Cuál es la importancia del agua en la formación del suelo? ¿Es el factor que permite la humedad del suelo? No. A, B, C o D. ¿Vamos a Ángel Yair? La B puso la B. Ok. Ángel Osorio puso la B. Ángel Yair puso la C. La C. ¿Quiénes más pusieron la C? Todos andamos descoordinados. Ok. La respuesta de jóvenes que participan en la desintegración de las rocas. Isis o C. Número 14. ¿Cuál es el enunciado correcto? A, B, C o D. C. 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 Muy bien. El suelo procede de la roca madre. Muy bien. Número 15. En esta capa del suelo predomina la materia orgánica y los componentes orgánicos que llegan por infiltración. A, B, C o D. A. A. Capa superior o horizonte A. Capa superior o horizonte A. Muy bien. Número 16. Los tipos de contaminación del agua según el tipo de agente descontaminante se puede dividir en tres. A, B, C o D. 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 Muy bien. Es el inciso D. Física, biológica y química. Muy bien. Número 17. Tipo de contaminación ocasionada por sustancias como fertilizantes, detergentes, derivados del petróleo, etc. A. B. Tranquilo. Es la B. Contaminación química. Bien. Hasta me asustaron. Dios mío. Qué muchachos. Ok. Dieciocho. Es el agua clasificada como acta para el consumo humano. Potable. 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 Muy bien. Es el proceso de purificación del agua que consiste en la formación de partículas más pesadas para facilitar su separación mediante sedimentación o filtración. Floculación. 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 Muy bien. Y si sos C. Y la última pregunta, jóvenes, es qué tratamiento o método de purificación doméstica es económico y consiste en hervir el agua durante por lo menos cinco minutos. ¿A qué le llamamos? Ebullición. 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 Muy bien, jóvenes. Ya tenemos la prueba sumativa. ¿Estamos de acuerdo? Dígame, Alex. Una pregunta. Sí. Dígame. ¿Puede sacarle agua al pajarito? No. Ay, pero es que ya veo... No. Alex, en serio. ¿Qué es esa forma de hablar suyo? ¿Sabe que por eso lo voy a castigar? Porque tiene que decir, profesora, puede darme permiso de ir al baño o al sanitario, pero eso de irle a botar agua al pajarito. ¿Qué es esa forma de hablar, Alex? Vaya el TikTok. No, Alex, pero es que usted está en una plataforma educativa. Usted no tiene que andar hablando de esa forma, Alex. O sea, el hablado suyo es vulgar. ¿Me entiende? En ese sentido. Y todos lo pueden interpretar diferente, Alex. Entonces, por esta razón, voy a dejar que aguante hasta que salga de recreo. Ok, chicos. Entonces, nos vamos a ir a la unidad número 6 del libro de texto. Y vamos a trabajar la evaluación diagnóstica. Páginas 160 y 161. Vamos. 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 la página si si Ángel Yair páginas 160 y 61 no vamos María Carranza trabajando si tienen alguna duda pregunta con respecto a la evaluación diagnóstica me la hacen saber chicos gracias Alex vaya al baño Alex ya miro que ya no aguanta muchas muchísimas gracias jóvenes y con el examen de matemática gracias gracias vamos chicos vamos chicos gánense la salida a recreo sabían que yo siempre siempre que les voy a poner a ustedes asignación de tarea me voy siempre a la plataforma donde dice séptimo no sé todavía ustedes como que no los hago parte de o sea como les puedo decir todavía siento que son esos niños que yo tenía en en séptimo o sea que quieres que sea más hiperactivo no en esa base no sino que todavía siento así como que que siento que ustedes están en séptimo o sea no puedo creer que ustedes van avanzando eso es lo que lo que les quiero dar a entender que me cuesta aceptar que ustedes ya van avanzando igual que mi mami que me dice mi niño aunque tenga 13 años es que están niños todavía no tanto profe porque no tanto ustedes para sus mamás aunque no lo crean ustedes para su mamá siempre van a ser esos niños siempre para mamá para papá siempre van a ser esos niñitos ya tengan hasta 50 años y su mamá 70 años usted va a ser siendo el niñito para mamá o para papá entonces por eso mi mami todavía me dice que diga ay no ay ya no creo tampoco así ok ay Alex María Carranza aleje la cámara por favor María María no la miro trabajando en la prueba diagnóstica estoy en la segunda ah ok 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 Gracias. Páginas 160 y 61 están en la prueba de diagnóstico, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Excelente, bien. Gracias. 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 Ya, Bruno. Me falta un ejercicio. Vamos, pilas. Ok, chicos. Bien. Ya solo nos faltan dos minutos para que salgan al recreo. Entonces, jóvenes, tienen las siguientes asignaciones. Presentarme la evaluación sumativa, que ya la tienen terminada, sobre todo tomar la fotografía, evidenciarlo por CanEscaner y subir el documento. Y tienen la evaluación diagnóstica, que también ya les falta poquito para terminar, y que la tienen que también evidenciar el día de hoy. Entonces, ya está habilitada la plataforma para que puedan evidenciar estas dos tareitas con respecto al libro de texto. Así que, chicos, salgan al recreo, apaguen sus camaritas, y nos vemos en la siguiente clase. Adiós, profesor. Adiós, profesor. Adiós, profesor.